En la previa había dicho Gastón Mazzacane que venías por la revancha de lo que se escapó en Posadas y lo estás cumpliendo. Sí, 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 la verdad que muy feliz. Volver a ganar otra serie, empezar a que esta ilusión de este fin de semana aquí en La Pampa, en Tobay, empiece a tomar realidad. Una gran serie, la verdad que una muy buena largada, gran respeto con Ugalde, obviamente le agradezco porque él tiró todo su potencial del Ford. Por supuesto que yo quería ganar, él también quería ganar, pero bueno, fue una buena maniobra. Después no sé lo que pasó, por supuesto vi que tenía una gran diferencia, me avisan por radio de un toque. Sí, yo estaba en mi carrera, fue una buenísima victoria para mí, pero fue una carrera aburrida, obviamente, porque no hubo batalla. Bueno, ahora vas a tener para entretenerte en la final para medirte contra Warner y contra Rossi. Tremendo, la verdad que va a ser una carrera, para mí, seguramente muy esperada, muy luchada, con muchas ganas. Y bueno, yo estoy ahora con la sumatoria de puntos para entrar en los tres de último minuto, necesito sumar puntos, sí o sí. Me queda esta carrera, me queda Trelew, estoy ahora en el puesto 16 de campeonato, así que bueno, voy a hacer todo lo posible. Gastón Mazagán, el ganador de la tercera serie. ¡Gracias por ver el video!